Presten atención a esta historia, presten atención a este video que es el disparador de una historia de violencia machista. Mirá, pasó en Rafael Castillo. Esta es la imagen donde un machista, un violento, le va a pegar a la pareja. Ahí está el golpe, ahí lo vemos de nuevo. Me voy a parar, diré. ¿Por qué lo mostramos? Porque está relacionado con una historia de violencia machista a lo largo del tiempo que no cesa y que no solamente va direccionado sobre la pareja del agresor, que es María Sol, sino también sobre el entorno de María Sol. Lo curioso, se lo vamos a preguntar seguramente a ella, entiendo que este hombre es un remisero. Claro, te iba a preguntar porque se queda ahí sentado. No sé si advierte o no el golpe, la verdad no lo sabemos, no lo quiero prejuzgar, pero es clara la acción donde el acusado, que aquí está en imagen, Nicolás Villalba, le asesta un golpe a quien era su pareja, delante de los chicos. Todo esto es parte de una de las denuncias que tramita en la justicia de la matanza. Pasó en Rafael Castillo y lo pongo como, si querés, adelanto, disparador. Ayer hubo un video muy parecido en Villalugano, donde también un violento machista le pega a la pareja delante de la hija mientras van cruzando la calle, también como una especie de golpe de puño a la altura de la cabeza. No lo podemos naturalizar, no podemos pensar que esto está bien. Que tuvo un mal día. Claro, no podemos encuadrar, como suele pasar, qué le habrá pasado a este señor este día. Qué le habrán dicho, qué se habrá puesto ella. No, digo, acá tenemos el documento visual que muchas veces, no, Pablo, te piden en tribunales, te dicen, pero no tengo el documento que me legitime, claro, el golpe. Bueno, acá lo tenés. Es más, llamalo a declarar a este remisero y preguntarle qué vio, qué percibió. Perdón, me siento. Claro. Y el remisero ahí como si nada. Y más allá, sí, como si nada, pero más allá del golpe en sí, que es espantoso verlo, más allá de las denuncias que María Sol y su hermana van a contar seguramente en minutos, fíjense lo que refleja esa imagen, la naturalización de la violencia. Es un hecho más. Sí. Es un hecho más. O sea, el investigador, avesado, al ver esto, lo primero que dice, esto es algo habitual. Lamentablemente. En ese entorno, ese victimario lo tiene incorporado como algo natural. Lamentablemente. Por eso es el momento en donde tiene que intervenir rápido la justicia, porque de eso al crimen hay un paso nada más. Sin duda. Sí, insisto, Vero, que no sabemos, y se lo vamos a preguntar seguramente a la víctima María Sol y a la familia, no sé cuál fue la actitud del remisero, tal vez después accionó, no lo sé. Tengo entendido que después la hermana se entera, advierte lo que está pasando y activa una alarma, pero digo, lo ponemos el video porque si bien uno podría decir en la lógica machista, el machista cómo piensa, dice, es un golpecito nada más, cuántos móviles nos pasó a ir que te digan, es un cachetazo. A mí me ha pasado con Pablo llamar a tribunales para acotejar hechos de violencia machista, o no, Pablo, y los propios fiscales te dicen, no, fue una cachetada nada más, como minimizando. No es para tanto, no es para tanto, ¿no? Bueno, pero por eso lo ponemos porque, digamos... Claro, una pelea de pareja. Exactamente. Oh, antes nos contestaban así todo el tiempo, es una pelea de pareja. Llamabas a... Ah, es una pelea de pareja. Llamabas a hacer ver una recorrida por las comisarías, te decían con desprecio, es un pasional, es un crimen pasional, como de segunda categoría. Justificando la violencia. Está Eber con la protagonista, María Sol, y no solo ella es víctima de esta violencia machista, sino también toda su familia, por eso también está su hermana. Eber, buenas tardes. Vero, buenas tardes. Sí, están todos muy preocupados, hicieron y tomaron todas las medidas necesarias, porque esto ya viene pasando hace cinco años. Nosotros ahora, yo en este momento, estoy ubicado en el lugar donde recibe esa piña por parte del agresor que le pega en la cara, que prácticamente le rompe la nariz, y la remisería está acá cerca, lo que estaban hablando ustedes con respecto al remisero que finalmente después ve que la golpean, pero se va, no toma ninguna actitud. Le voy a mostrar la cámara que ellos tuvieron que poner, porque para tratar de registrar, para que les crean lo que estaba pasando, y lo pusieron ahora, gastaron dinero, porque es la única manera que la justicia puede accionar y es la única manera que ahora lograron para que la fiscalía la llame, que la llamaron recién a María Sol. Y también con la particularidad, ellas viven en la misma casa casi, nada más que María Sol vive arriba, Romina vive abajo, pero tal fue el grado de manipulación por parte del agresor, que esta es la primera vez que se juntan prácticamente, después de cinco años, y están acá, tratando de que... O sea, a pesar de compartir propiedad, más allá de una en un piso, en otro, las aisló, y no tenían comunicación. Las aisló. Las hermanas. Totalmente, exacto. Aquí está María Sol, está Romina también, María Sol, bueno, esto pasó ayer, vos venías con tu hija. Sí, venía con mi hijo a UPA, y ella me estaba llamando de que venga, porque si no venía me iba a romper toda mi casa, que venga, que le dé algunas cosas que tenía de él. Yo fui, en una sube quería solamente, fui, le compré la sube, le di la sube, y en ese momento me pegó, me pegó en la cara, me dejó sangrando, me asusté yo por mi hijo también, porque él se quedó shockeado, no... No es la primera vez que me pega, pero estoy cansada y no quiero vivir más esto calvario, yo no quiero que me moleste más, no lo quiero ver nunca más en mi vida. Estamos acá para ayudarte y para que se haga justicia, amor. Decís que hace cinco años que él te sigue, te hostiga, te amenaza, te atormenta. Sí, yo nunca pude dejarlo, nunca pude denunciarlo, me pasaron muchas cosas a mí, perdí mi mamá también, justo hace cinco años, y eso fue algo muy grande, yo me apoyé mucho en él, y creo que también fue eso, algo por lo cual yo nunca pude denunciarlo, nunca pude dejarlo, y sentí que si yo sin él me iba a morir, y ahora siento miedo, tengo miedo que él vuelva acá, tengo miedo que él venga a mi casa, que me haga algo a mí o a mis hijos. ¿Y vos lo denunciaste previamente, María, lo habías denunciado a él? Ayer, no, nunca, ayer fue la primera vez que hice una denuncia, y me acerqué, y bueno, ahora tengo mucho miedo, la verdad es eso. Tengo miedo por mis hijos, más que nada, porque tengo dos nenes chiquitos. ¿Él es papá de esos chicos? ¿Él es papá de esos niños? Sí, él es el padre de los dos. ¿Y durante este tiempo, vos cuándo decidís separarte de él? ¿Hubo una separación, digamos, formal? ¿Se conversó? O sea, ¿estaban en pareja, podemos decir, hasta que ocurre esto? Estábamos en pareja, claro, y bueno, ya hacía unos cuatro o cinco días que yo me había enterado que él estaba con otra pareja, y yo como que tuve que aceptar esto, y le dije que yo quería que se vaya de mi casa, porque ya hacía tres noches que venía a la una o dos de la mañana, y yo tenía que aceptar, y él venía como si nada, a estar conmigo, pensando que estaba todo bien, y yo me la comía, me quedaba todo el día en mi casa adentro llorando, esperando que él venga, lo llamaba como 50 veces, me cortaba el teléfono, no me atendía, leí conversaciones donde ellos dos se me reían a mí en la cara, diciéndome como que yo estaba loca, que era una tóxica. Y sobrete, y encima tiene el tupé de ser violento con vos, y de golpearte, manipularte, hostigarte, vos que sos la mamá de sus hijos, y aunque no lo fueras, ¿no? Y contame esto, que me parece otro detalle importante, y que no es menor, y siempre lo conversamos aquí en el programa, que él te aisló de tu familia, si bien comparten propiedad, ¿vos no veías a Romina, tu hermana, por ejemplo? No, no me hablaba con ninguno de mis hermanos, muy poca relación tenía. Y bueno, ayer, cuando pasó todo esto, antes de esto, él me había llamado diciéndome que si yo no venía a mi casa, él me iba a cortar el cuello adelante de mis dos hijos. Me lo dijo así, me cortó, y ahí fue donde yo no aguanté, y llamé a mi hermana y le dije que por favor me ayudara, porque no podía sola con esto, y quería terminar con esto de una vez por todas. Pero durante todos estos años, la Grisole rompió 14 celulares. Ahí estamos viendo, sí, imágenes también de cómo rompió la casa, ¿no? 14 celulares te rompió. 14, chicos. 14 celulares, sí. Lo que estamos viendo en las imágenes en la casa de arriba, que mostramos hace un instante. O sea, miren la violencia de este sujeto, estamos hablando de Nicolás Villalba, destrozó la casa de María Sol y de sus hijos.